Sofía dice, ¿por qué la gente al principio se moría por COVID y ahora ya no pasa tanto? ¿Ha cambiado los síntomas del COVID? Han cambiado varias cosas y si nos paramos un momento y reflexionamos, pensemos que a finales del 19, principios del año 2020, entra un nuevo virus desconocido, frente al cual no teníamos nosotros inmunidad previa. Esto es una receta para la pandemia, si no tenemos inmunidad previa. Y eso significa que en las primeras oleadas, por el desconocimiento de la enfermedad, porque afectó a personas que tenían una especial predisposición o no, por edad o por lo que fuera, tener cuadros mucho más graves, la cepa original. Se moría mucha gente de COVID. Van pasando los meses, incluso los años, y han pasado dos cosas. La primera y fundamental es que de forma extraordinariamente rápida, gracias a la ciencia y a una gran inversión, aparecieron las vacunas. Y estas vacunas evitaron precisamente esto, redujeron las muertes, los ingresos en las UCI, las complicaciones. Y, segunda cosa muy importante que pasó en esta pandemia, y hay que dar las gracias a toda la sociedad, nos pusimos la vacuna. Porque las vacunas en la nevera no protegen a nadie, hay que ponérselas. La tenemos, pero no nos la ponemos, pues estamos igual. Si la tenemos, como fue el caso, y nos la ponemos, la gente desarrolló inmunidad. Mucha gente se vacunó en España, uno de los países con las tasas de vacunación más altas del mundo. Un gran éxito. Después nos hemos ido infectando, posteriormente. Pero si se fijan, las características es que cada vez ha ingresado menos gente, cada vez hay menos gente en la UCI, comparado con el inicio, y sigue muriendo alguna persona de COVID, pero muchas menos. ¿Por qué? Porque hemos hecho como un muro de inmunidad. Y el muro de inmunidad lo hemos hecho entre todos. Vacunados, infectados, infectados y vacunados a la vez. Y esto nos da una mayor estabilidad, mientras el virus no pegue un cambio espectacular, o las vacunas dejen de ser efectivas. Por lo tanto, estamos en una situación de que la tasa de mortalidad se ha reducido mucho, afortunadamente. Hoy en día es comparable a la de la gripe, y eso significa que siguen muriendo personas de COVID y siguen muriendo personas de gripe. La mayoría, 80% aproximadamente, o más, incluso, pertenecen a los grupos de más riesgo. Y esta es la situación actual. Sí. La mayoría, 80% de los grupos de más riesgo.